Bueno y como veíamos las imágenes, la caravana sigue. La caravana de inmigrantes hondureños avanza con su objetivo que es llegar a los Estados Unidos. Esta hora vamos a conversar con Ligia Toledo, ella es periodista de TN23, uno de nuestros canales aliados y ha tenido también que salir a cubrir esta noticia. Ligia, cuéntanos cómo está la situación, bienvenida, gracias por atendernos. Te saluda Gustavo Velasco desde el Centro Internacional de Noticias de CB24. Ligia. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, gusto saludarte. Efectivamente, tal como ya dieron a conocer, hay una caravana de inmigrantes que están atravesando en nuestro país. En Guatemala se refugiaron en la casa de inmigrantes que está en la zona 1 capitalina, pero también hay otra en San Marcos y nos han indicado que han atendido más o menos a 5.000 personas. Hoy en horas de la mañana, aproximadamente a las 5 de la mañana, ellos salieron de ese lugar y estaban caminando hacia la frontera de Tecumumán, que es en San Marcos, en donde ya también les explicaba que también hay una casa de inmigrantes ahí, y han atendido por lo menos a 5.000 personas. Evidentemente, la población guatemalteca está consternada ante esta situación y obviamente están apoyando, dándoles kit de limpieza, dándoles alimentación y demás. Obviamente, ellos nos han compartido que lo que buscan es llegar a Estados Unidos y cumplir ese sueño americano. Sin embargo, nosotros en este recorrido les estamos dando acompañamiento, les estamos dando seguimiento en relación no solo al apoyo que varios guatemaltecos están dando, sino también la Cruz Roja Guatemala los está ayudando. Ya han atendido a más de 750 personas dándole asistencia hospitalaria, más que todo a los pequeños que están en este lugar. Otro punto importante a mencionar es que las autoridades guatemaltecas ya están en la frontera entre Guatemala y Estados Unidos, específicamente el ministro de Gobernación, Enrique Dejenhard, que está velando por la seguridad y también para mantener la integridad física y emocional de estas personas. Ya varios de ellos ya regresaron a su país de forma voluntaria, sin embargo, hay muchos más que continúan este recorrido para pasar a México y después a Estados Unidos. La Casa del Migrante nos ha indicado que últimamente han recibido aproximadamente 10 toneladas de ayuda humanitaria y que esperan que 5.000 migrantes más, 5.000 hermanos hondureños más, vengan a Guatemala para continuar con este recorrido. Ligia, son cifras altas, ¿no? 5.000, 5.000 un día, 5.000 otro día, 400 que están, o más de 400 que estarían pasando por El Salvador. ¿Qué te dicen ellos cuando tienes la oportunidad de entrevistarlos? Bueno, primero, antes que nada, hay que indicar que estas son cifras que nos han indicado casi al migrante, ya que la Dirección General de Migración aún no tiene el control en sí de cuántas personas son. Lo que nos han indicado es primero que están agradecidos con la población guatemalteca guatemalteca por la ayuda que se les da y que obviamente ellos tienen inestabilidad política en su país, que no tienen acceso a educación, a un empleo. Muchas personas nos han comentado también que vienen con su familia, que vienen con dos o tres hijos, pero también han dejado a sus esposas y a sus hijos también en Honduras y que lo que esperan es establecerse en Estados Unidos para que más adelante la familia que ellos dejaron llegue a ese lugar. Obviamente ellos están bajo la lluvia porque tenemos temporada de lluvia y huracanes que ha provocado inundaciones, derrumbes y deslades y esto también ha provocado un poco de malestar o inconvenientes, por así decirlo, a estas personas porque varios ya están enfermos y también muchos, más que todo con los niños que ya están cansados de caminar porque son cientos de kilómetros los que tienen que recorrer. Ligia, ¿y no se han unido guatemaltecos? Porque siempre en otras oportunidades este mismo año vimos que la caravana de migrantes, desde la primera caravana se unieron guatemaltecos, se unieron salvadoreños. ¿No hay temor del gobierno? ¿No hay un anuncio de que se hayan unido guatemaltecos a este contingente de migrantes hondureños? Por el momento las autoridades no han indicado nada en relación al respecto. Generalmente es la Dirección General de Migración quienes dan a conocer si realmente los guatemaltecos están o van a migrar a este país. Sin embargo, un punto muy importante es que según datos estadísticos de ellos hay aproximadamente entre cinco personas que diariamente dejan el país pero ya sería una cifra que es bastante común más que todo en los países del Triángulo Norte que es de Guatemala, El Salvador y Honduras que este flagelo de la migración sigue en aumento. Pero por el momento las autoridades aún no han indicado si los guatemaltecos se han sumado a esta caravana migrante. Me encantó comenzar contigo Ligia, sobre todo por el dominio de la información que tienes allí en el sitio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Así es. Ligia Toledo ya es periodista de TN23, uno de nuestros canales aliados en Guatemala haciendo un reporte y un balance de la situación que se vive actualmente en Guatemala por el paso de esta caravana de migrantes hondureños que busca llegar a los Estados Unidos. A ustedes, gracias por recibir la información en esta parte. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.